Gracias a un censo que iniciamos a principio de este año, nos sacamos varios, muchos datos de que había mucha gente que, bueno, no había podido terminar por diversas cuestiones, algunos de los tramos ya sea de la escuela primaria o secundaria, y había un grupo menor que no sabía leer y escribir. Bueno, decidimos crear una escuela de alfabetización itinerante dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Los propios alumnos de la escuela, que son muchos los que la verdad que están aprendiendo, le pusieron el nombre de Escuela de Alfabetización Eva Duarte, pintando un mural para dejar plasmado el nombre, y la verdad que muy contentos porque son muchos beneficiarios que están aprendiendo a leer y escribir, y la verdad que les cambia la vida y es, como te decía antes, sumamente emotivo. Consiste en un mural con la bandera de desarrollo social de fondo, con una insignia de letras, o sea, con el nombre de la escuela, y con una frase de Eva, mural de ella también, con la cara de ella. Muy contentos de poder contribuir con esta causa que realmente es muy importante, que la gente se esté educando, con la educación que le brinda el gobierno, también la provincia de San Luis, en conjunto con las capacitaciones y demás. Bastante orgulloso con la publicidad de nueva esperanza para salir adelante, y sí, sé que las personas que están caídas se pueden levantar a venir a estudiar y salir adelante, aprender a leer, avanzar y salir adelante y aprender que sí se puede salir. Detrás de cada una de estas personas tenemos una historia, que alguien diga, hoy le puedo decir a mis hijos cuando me preguntan qué dice acá y poder saber lo que dice, la verdad que un día muy emotivo, la verdad que el mejor mes para poder celebrar esto y ver la cantidad de alumnos, y la verdad felicitar a todos los profesores que también son parte del plan, de que lleven adelante esto, que es tan importante el tema de la educación. Se nos pone la piel de gallina sentir lo que ellos están sintiendo en este momento, de saber lo que es poder leer, entendernos desde otros aspectos, porque hablar podemos hablar, pero uno sabiendo lo que firma, lo que está frente a nuestros ojos es muy importante. La verdad que muy feliz y muy agradecida de la invitación que me hayan cursado para estar hoy en este momento tan importante. Tenemos aproximadamente 60 beneficiarios en San Luis Capital, más otros 60 beneficiarios en el interior, en Villa Mercedes, Quines, Luján, y próximamente seguiremos con la alfabetización itinerante. Así que bueno, en conmemoración de este día, que es muy importante, porque tiene que ver con poder recuperar la dignidad, y las posibilidades y las condiciones de posibilidad de apertura para los adultos, hoy hemos organizado este evento, en donde nuestros y nuestras beneficiarias van a presentar una obra, van a mostrar todo lo que han podido hacer, que ha sido un trabajo de muchísimo esfuerzo de las docentes, que también son beneficiarias, que acompañan a los estudiantes, no solamente en el arte de aprender lo que es la lectoescritura, sino también un trabajo de autoestima, de recuperación del sentido de identidad, de pertenencia. Un cambio para ellos. Totalmente, de hecho, que hayan preparado todo este escenario, que se hayan predispuesto a ponerle palabra a las emociones y a lo que sienten, a lo que viven cotidianamente, tiene que ver con poder recuperar esto que decíamos, el sentido de equidad y de justicia social. Y hoy por hoy muchos de ellos te manifiestan que quieren terminar, no solo la primaria, sino la secundaria, aprender un oficio, que hoy estén abriéndose a esta posibilidad de demostrarse, de decir, de no sentir vergüenza de quienes son, para nosotros es el trabajo más hermoso que se puede llevar a cabo. La alfabetización tiene que ver con eso, con poner alma, corazón, en cada una de las acciones que vamos realizando día a día. Es una tarea de corazón a corazón, es una educación no formal, que solo se puede llevar a cabo desde el amor. Saber mucho de emociones y entender que nosotros vamos a aceptar al ser humano como es, porque en realidad lo que nos interesa es potenciar la belleza que ellos traen y tienen y desde ese lugar nosotras actuamos. Es una educación no vertical, sino horizontal, porque nosotros trabajamos desde los saberes que ellos ya traen, pero los transformamos. Qué satisfacción para el adulto que ya sabe o que empieza a aprender, ¿no? Sí. A leer. Ese es el momento más sublime de la alfabetización, porque el camino es una larga espera, y de paciencia, de aprendizaje, de emociones, de contención, hasta que surge la palabra. Y ahí es la emoción porque cuando ellos leen, cuando pueden firmar, cuando leen su nombre y lo pueden escribir, eso sería ya lo que creció. Y además el asombro que les provoca que nosotros vamos perdiendo, y sin embargo ellos lo conservan y lo tienen. Bueno, qué satisfacción para vos, ¿eh? Sí, yo estoy contenta, me siento orgullosa de estar acá con las maestras, aprendí un montón, me siento feliz, porque hay cosas que no sabía, no sabía la escribir, aprendí un montón. ¿No sabías? No sabía, y aprendí un montón, porque el señor de Lili tiene un amor, un cariño, una paciencia para todos nosotros. Todos los días nos explica, nunca la ve con mal humor, la señora está siempre alegre y contenta, feliz, los hace bailar, los hace, conversamos con ellas y tenemos un problema también. Y yo me siento tan feliz, tan contenta. ¿Y ahora que aprendiste? Sí, con más razón, más contenta, y no quiero fallar a la escuela, quiero venir todos los días. ¿Te cambió, te cambió la vida? Cambió la vida, a mí me cambió un montón, yo me siento, me faltaba algo, y ahora ya no me falta nada, porque ya tengo todo.